Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En el día de hoy veremos cómo hacer que una aplicación se pare y vuelva a arrancar cada cierto tiempo periodo. El tiempo sería configurable. Al final veremos un par de trucos referentes a este software. Este tutorial está orientado principalmente a aquellas personas que tienen un programa o aplicación que les deja de funcionar cada 2x3 y necesitan constantemente reiniciar. Así que vamos allá. Voy a sacar la varita. Este es el programa que vamos a necesitar. No se preocupen aquí por que ponga compra, ya que con la versión gratuita, que además no hace falta ni siquiera instalar, puesto que tiene versión portable, tenemos lo que necesitamos perfectamente y no vamos a tener una publicidad que nos moleste. Si acaso muy poquito, muy poco. Dejaré el enlace a esta página en la descripción del vídeo. Aquí tienen mucha más información. Como pueden comprobar, la función que nos interesa está gratis y anuncios solo tiene cuando arrancamos el programa. No es un programa que requiera actualizaciones tampoco o que sean imprescindibles. Bueno, vamos a descargar y optar por la versión portable o portátil, como dice aquí. Clic izquierdo de ratón, comienza la descarga. No, hay que darle a Start Download. Ahora le vamos a dar para no esperar esos 3 segundos. Vamos a buscar la ubicación del archivo. Es un archivo comprimido, por lo tanto vamos a hacer clic derecho, extraer todo, extraer y se nos va a presentar en pantalla lo que es ya todo. Es un archivo descomprimido, este es el ejecutable, vamos a hacer doble clic y ya está iniciado. Vamos a darle a Continúe, puesto que no tenemos licencia. Así como viene, cada 600 segundos el programa que después pongamos se va a parar automáticamente. Una vez parado, a los 3 segundos arrancará de nuevo. Todo esto es modificable. También podemos hacer una parada manual dándole a Store Start. Vamos a hacer la prueba con ShareX. Lo mejor, para mi gusto, es ir a buscar el programa, al buscador. Y lo arranco. Ahora ya como el proceso está activo, me puedo ir aquí, a la parada de procesos, Stop Process, voy a Select y busco. Puede estar en la lista de procesos o en la lista de servicios. Dependiendo de si esa aplicación se programa, hay que tener en cuenta a la hora de buscar más rápido que está por orden alfabeto. Vamos a buscar la S. Aquí está. Doble clic y se me viene aquí. Ahora hay que buscar el archivo ejecutable para que se inicie solo una vez que se ha parado. Voy a hacer el método similar. Voy a Windows. Busco la aplicación. Esta vez voy a pulsar con el botón derecho. Voy a ir a abrir ubicación del archivo. Este es un acceso directo, no me vale. Voy a ir otra vez, botón derecho, abrir ubicación del archivo. Y ya sé que el archivo que necesito está en esta ruta. Voy a ir a la barra. Voy a pulsar el botón derecho. Voy a copiar esta ruta. Voy a ir a Select, ya del programa que hemos descargado. Voy a hacer clic izquierdo de ratón sobre lo que es la barra de direcciones, del explorador de archivos, botón derecho, pegar. Ahora le voy a dar la flechita a la derecha y me va a llevar a la carpeta que necesito, la de donde está el ejecutable. Ahora doble clic y ya lo tengo todo preparado. Simplemente me queda darle a Insertar a lista. Inserted to list. Voy a bajar el tiempo para no esperar todo ese tiempo para hacer el tutorial. Voy a poner 20 segundos. Aquí tengo el contador de tiempo, cuenta atrás. Verán que esto va a desaparecer, que es el icono del programa que hemos elegido para el ejemplo. Y luego a los 5 segundos, que es lo que tengo aquí, volverá a arrancar. Ya se ha parado. Ahora contamos 5, aunque en el tutorial pararé el vídeo y vuelve a arrancar automáticamente. Podemos insertar nuevas rutinas, simplemente rellenando estos dos campos a la vez y luego volviéndole a dar a Inserted to list. Para borrar una configuración, simplemente botón derecho sobre el que queramos quitar y le damos a Delete. Ahora os voy a decir un truco, por si os encantáis por la versión portable y queréis que este programa se inicie automáticamente cada vez que encendéis vuestro ordenador. Pues vamos a ir a la carpeta donde está este programa extraído. Ya estamos aquí, sobre el ejecutable, botón derecho y luego le damos a Mostrar más opciones. Si estamos en Windows 10, en lugar de Windows 11, este paso no lo salta. Vamos a ir a Crear acceso directo. Ya está creado. Ahora vamos a ir al logo de Windows. Clic izquierdo. Vamos a buscar aquí Ejecutar. Seleccionamos Ejecutar. Clic izquierdo ratón. Tienen que escribir esto ahí. Share Startup. Y luego le dan a Aceptar. Se os va a abrir una carpeta. Todo lo que está en esta carpeta arranca solo. Pues agregando este acceso directo aquí, por ejemplo, arrastrando. Ya sabemos que cuando arranque o cuando se encienda el ordenador, esta pequeña herramienta se va a activar sola. Pongamos que hay un programa que se nos abre solo. Cada cierto tiempo arranca solo. Bueno, pues esta aplicación también nos puede servir para poder cerrar ese programa automáticamente. Obviamente, si tenéis algún programa que os va a dar problemas, tenéis que hacer ya más conveniente desinstalarlo. O averiguar qué ocurre con ese programa para que se inicie solo. Pero bueno, pongamos que se me abre solo. Pues el truco está en dejarlo todo como está. Solo que aquí en Start File sería poner un programa ficticio. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues instalando cualquier programa que no queramos para nada. Por ejemplo, yo bala volca si lo utilizo, pero pongamos que no lo voy a utilizar nunca. Entonces me voy aquí a Windows. Escojo bala volca o lo busco, mejor dicho. Y hago lo de antes. Abro la ubicación del archivo. Abro la ubicación del archivo. Copio esta ruta para tenerlo más fácil. Clic izquierdo. Copiar. Me voy aquí. Clic izquierdo en la URL. Botón derecho. Pegar. Me voy a la flechita. Me lleva a la carpeta. Y selecciono este archivo con doble clic. Bien, pues como está configurado, a los 20.000 segundos que puedo poner, por ejemplo, cada 10, se me va a parar automáticamente ShareX. Y va a iniciar este programa. Pero, como hemos dicho que es un programa fantasma, yo ahora lo puedo desinstalar. Pero, sin embargo, me ha dejado aquí poner algo. ¿Entienden? Yo me puedo ir ahora aquí a Balaborca y darle a desinstalar. Y ya no tengo ningún programa que no quiera. Sin embargo, sí que soluciono la papeleta de manera un poco chapucera de que me cierre un programa que se me está abriendo solo cada dos partes. ¿Y por qué hago esto de instalar un programa fantasma, como yo digo? Porque si yo aquí esto lo dejo en blanco, no me deja insertar la rutina. Por eso es decir que en File tenemos para salir de esta aplicación, que no haga nada. Vamos a ver un momento los recursos que consume esta aplicación, que siempre es interesante. Pues a mí me está consumiendo como 11 MB aproximadamente y de CPUs cero. Esto es para que vean si les interesa. Supongo que la versión instalable, la que no es portable, igual consume algo menos de RAM. Bueno, pues ya hemos acabado. Comentarme si conoces alguna aplicación mejor. Dejarme un like, dejarme también críticas para que pueda mejorar. Y no se olviden de tener un buen día. Chao.